El Nicolás Maduro de Colombia, es decir, el subpresidente Iván Duque, sigue malgastando los recursos de los colombianos. Ahora se anunció que había un plan de publicaciones de presidencia en RTBC para el próximo año, para el 2022, para que el subpresidente Iván Duque siga haciendo sus programas de televisión, siga haciendo entrevistas y todo tipo de cosas en televisión y en redes sociales, en donde él salga presentando porque al parecer su sueño frustrado es ser J. Mario, como lo dicen en las redes sociales, porque este señor duró todo este año 2020 haciendo un programa todos los días a las 6 de la tarde de una hora en donde entrevistaba gente, en donde hablaba de lo que supuestamente hacen en su gobierno que es nada y ahora lo quiere continuar todo el 2021 y al parecer durante el 2022, porque este señor no tiene nada más que hacer, porque este señor no gobierna este país, solo sirve para ser presentador de televisión y ahora con los recursos de los colombianos quiere seguir haciendo estos programas y entrevistando a todo el mundo. Si Duque quiere hacer todo ese tipo de cosas, deje la presidencia, cree un canal en YouTube, abra un canal de televisión o haga algo y váyase a presentar, váyase a crear sus programas y así fácilmente lo hará sin utilizar los recursos públicos para hacer todo este tipo de cosas que ahora pues lo anuncian y eso es lo que hace el chavismo, lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela, este tipo de cosas. No hacen nada por sus países, no trabajan, no generan obras que realmente impulsen las economías de los países, no hacen nada. Mientras el país se está destruyendo, ellos salen en televisión a hacer este tipo de cosas, a intentar enviar mensajes de lo poco o nada que hacen en sus gobiernos. Nicolás Maduro es igual y tanto que se quejan del chavismo o del supuesto castrochavismo. Nos volvimos igual a toda esa gente, pero vean, desde la presidencia se suscribió este contrato con RTBC de 6.382 millones de pesos, más de 6.000 millones de pesos para que Duque tenga su propio programa en televisión, para que pueda hacer sus entrevistas como un presentador de televisión. Para administrar los servicios de producción y transmisión de los contenidos audiovisuales del gobierno y del presidente Iván Duque hasta el 2022, es decir, este señor nos va a tener con todo este tipo de cosas y malgastando los recursos hasta el 2022. El contrato especifica que entre las producciones que se podrán desarrollar están espacios de carácter informativo relacionados con la gestión del gobierno en el territorio y reportajes especiales sobre viajes, eventos de carácter internacional de importancia para el país y de alguna manera comprometan los intereses de los colombianos en cuanto a las relaciones y tratados internacionales. Mejor dicho, Duque va a gastar más de 6.000 millones en volverse el PAUTIPS de presidencia o el Luisito Comunica de presidencia. Eso es básicamente lo que va a hacer, pero con recursos de los colombianos. También contempla la creación de un programa de entrevistas con el presidente en donde el señor presidente de la República dialoga con colombianos destacados en todos los ámbitos. Este producto audiovisual tendrá una duración de 60 minutos y debe ser emitido en el canal institucional. Es decir, tendrá su programa de una hora en el canal institucional durante todo el 2021 por lo menos y parte del 2022 hasta el 31 de julio del 2022, que es cuando se agota este contrato o se termina el contrato porque se agotan los recursos. Desde la Casa de Nariño aclararon que ese presupuesto no es nuevo pues incluye otros costos a cargo de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones, que incluye el apoyo personal de prensa, la difusión de material, el personal técnico que por años ha venido trabajando en el gobierno y el equipo que actualmente trabaja en el programa de prevención y acción. Incluye otras cosas, yo veo que incluye lo mismo, el mismo tema, los que trabajan en ese programa de prevención y acción y todo lo relacionado con los programas y entrevistas de Iván Duque y en esto se gastan nuestros recursos, en esto se los gasta Iván Duque. En lugar de estar trabajando por este país, esto es lo que quiere hacer este señor. Intentar comunicar cosas que no ha hecho. Parecerse cada vez más a Nicolás Maduro el alo presidente de Chávez, eso es. Es básicamente eso lo que quiere montar Duque en Colombia. Y tanto que se quejaban del castrochavismo, pues ahí los tenemos a este señor y su partido o más que todo su partido, su gobierno que malgasta los recursos de los colombianos. Impresionante este tema de este señor y quiero incluir acá en este video que la gente en Providencia, en Santa Catalina, en el Chocó, en Dabeiba, en todos lados en donde el huracán Iota afectó y en donde las lluvias afectaron están esperando las ayudas. Iván Duque no ha aparecido con nada, no ha cumplido nada y la gente está aguantando prácticamente hambre y en lugar de estar trabajando por esas situaciones, por estas poblaciones este señor gasta la plata en programas de televisión intentando mejorar su imagen. Increíble esto, toca hacer veeduría porque no podemos dejar que sigan haciendo lo que se les da la gana y quiero que escuchemos a María Jimena Duzán hablando sobre este programa. Ella pide que Duque por favor haga o acabe su programa en un acto de constricción, dice María Jimena Duzán. María Jimena, ¿cuál es su hora cero de hoy? Pues Julio, tiene que ver con el programa radio el programa no radio, perdón, el programa casi ay perdón, perdón, acá lo tengo acá, acá, estoy equivocándome el programa del presidente Duque el presidente Duque ha decidido que creo que se va a quedar pues haciendo su programa que hoy es muy criticado y yo creo que luego de 100 apariciones diarias que nadie recuerda pues por las cosas que el propio presidente dijo pues hora de que el mandatario pues haga un acto de constricción que acabe con el programa de televisión que conduce todas las noches de 6 a 7 creo y que se inventó con la excusa de que nos tenía que informar sobre lo que se nos venía con la pandemia confieso que yo al principio lo veía cuando era sobre todo transmitido en vivo porque además creía que podía servirme para entender mejor el manejo de esta pandemia en lo que estaba haciendo su gobierno pero pronto me di cuenta que ni los expertos que el presidente presentaba eran expertos en su programa y que sus entrevistas eran todo menos interesantes casi que me dormía ya cuando vi que invitaba como expertos en el manejo del virus a la vicepresidenta Ramírez ese día creo que deserté no lo volví a ver pero ahora me cuentan que los programas dejaron de retransmitirse en vivo y que el presidente se quitó la careta y en lugar de hablar solo de las pruebas PCR y del virus pues le metió política y lo convirtió prácticamente en un show personal en el que él mismo se hace autobombo invitando a todos los funcionarios de su gobierno a que le respondan las preguntas que él tan gentilmente les hace tengo entendido que ese ejercicio diario de autobombo pues tuvo cierto éxito en las encuestas porque le permitió eso lo dicen las encuestas su descenso o por lo menos trancar su descenso en los sondeos de opinión durante la pandemia y no creo que le ha servido pero es hora de que el programa se vaya del aire porque en el fondo la realidad es que es un bodrio sin embargo yo creo que hoy más que nunca debe asumir esa decisión porque si no se le viene toda la discusión de que puede utilizar este espacio de opinión en un año preelectoral para hacer política cosa que tampoco sirve para el clima digamos que debe tener o sembrar un presidente que se dispone a ver que comienza un año electoral yo diría que es hora de que cierre ya este capítulo y se dedique y se dedique a gobernar y que utilice esa hora para salir y ver el país y acabar y desmantelar de una vez su casa estudio eso yo creo que le sirve al país y además recupera no sé la televisión pues ese horario prime time para que se hagan producciones nacionales y producciones que no sean un bodrio es hora presidente de que acabe con su casa estudio eso es esa es la opinión de María Jimena Duzana al respecto y si debería ser así que Duque acabe por fin ese programa que malgasta los recursos de los colombianos y en redes lo comparan con J. Mario porque al parecer eso es lo que busca al subpresidente Duque parecerse un presentador de programa en lugar de ser un presidente que está en las regiones atendiendo los problemas de este país y sacando adelante muchos temas que necesitamos en Colombia también se comenta por ejemplo que vergüenza que nos gobierne este señor que renuncie y monte un canal de YouTube nos iría mejor a todos tenemos presidente o presentador de televisión 6.382 millones de pesos para más programa de TV no fue suficiente el programa de prevención y acción por 9 meses yo creo que en los próximos meses veremos al presidente presentando la sección de farándula de Caracol Televisión no tenemos tiempo para esto dice desde presunto podcast mira Nicolás Maduro Iván Duque te está copiando todo tu plan de gobierno y luego critica a Venezuela hipocresía a los subpresidentes dicen por acá y esa es la realidad critican a Maduro pero hacen todo lo que hace ese señor en Venezuela colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en la próxima adiós